El gobierno de Rusia tiene previsto desplegar próximamente nuevos sistemas de misiles en la península de Crimea, península que se anexionó en 2014 y cuya soberanía sigue reivindicando Ucrania. Las noticias sobre el despliegue de estos sistemas de misiles llegan en un momento de alta tensión en la zona por el incidente del domingo en el que la Guardia Costera rusa interceptaba y apresaba tres barcos ucranianos con su tripulación en el mar de Azov. Las autoridades de Rusia mantienen que los barcos se adentraron en sus aguas territoriales y han detenido a los militares que viajaban a bordo. Por su parte, Ucrania sostiene que los buques actuaron correctamente y que fueron atacados por la Guardia Costera rusa que llegó a dispararles a Ansu rayado a matar.